Continuamos en este vasque, se viste de flores realmente disfrutando, es mucha la gente que viene a pasear, bueno a pasar acá un buen momento, a pasear, a tomarse una foto, a disfrutar de todas estas flores que hay en estos 1, 2, 3 pisos de este gran edificio que hace parte de la Secretaría de Cultura, en donde siempre hay una jornada, siempre hay programación continua en este gran edificio y vea, también aquí la gente puede llegar a que quede inmortalizada en este momento con las actividades que hay en este vasque, se viste de flores, por acá tenemos también un amigo, ¿cuál es tu nombre? David Guzmán David, bienvenido a Telemedellín, ¿cómo se ha sentido usted acá? ¿qué le dice la gente que le haga? Muy bien, mucha, muy buena acogida, la gente muy receptiva pues con el evento pues de aquí de la alcaldía ¿Le piden muchas flores en la caricatura o no? Bueno, hacen fila para la caricatura, les gusta verse en versión cómics ¿Cómo llegó usted acá a ser parte de estas actividades de Feria de Flores? Bueno, por medio del programa pues de la alcaldía que apoya a los artistas urbanos y en este caso me convocaron pues para un evento de Feria de Flores ¿Qué es lo que más le gusta a usted de la Feria de las Flores? No, la fiesta, la felicidad y la fiesta como tal ¿Siga disfrutando ahí? Dale pues ¿Ya venimos nosotros también por la caricatura, Liz? Dale, con mucho gusto Entonces muchísimas gracias, ¿no? Y eso que nosotros somos fáciles de poner prácticamente Aquí la gente está disfrutando, llega, hace el tour silletero También tenemos estatuas humanas Ahí por ejemplo ya tenemos el primer resultado Bueno, uno de los tantos que se han hecho en esta jornada Y la gente viene y se le ve esa alegría De ver las flores, de respirarlas De sentirlas en este lugar tan icónico de nuestra ciudad Y que sobre todo pues se disfruta de esta manera en este tercer día Sí, este tercer día de la Feria de las Flores Claro, Mauro, cuarto, bueno, el lunes más Ya nosotros tenemos prácticamente los días un poquito movidos Pero todo esto es para contar esas emociones que tenemos de la Feria de las Flores Que nos llena de orgullo y que tanto vamos a disfrutar desde el edificio Vázquez Aquí usted puede venir, hay programación todos los días Para que usted disfrute de lo que va pasando en este lugar Especializado y entregado a la cultura de nuestra ciudad De Medellín y que sobre todo se viste de flores en esta feria Sin más que contarles, pues bueno, vamos a ver que más nos encontramos Obviamente y para que sigan conectados Obviamente en el canal oficial de la Feria de las Flores Telemedellina, aquí te ves